29 de marzo, Santos Jonás y Barraquicio, mártires, rostro de Jesús con la corona de espinas a por, rey de Persia, emprendió una resia persecución contra los cristianos. Jonás y Barraquicio, dos monjes de Betiasa, sabiendo que varios cristianos estaban sentenciados a muerte fueron a alentarlos y servirlos. Después de la ejecución, los dos santos fueron aprehendidos por haber exhortado los mártires a perseverar hasta morir. El rey empezó instando a los dos hermanos y urgiéndoles a que obedecieran al monarca persa y que adoraran al sol. Ellos se mantuvieron fieles en su fe a Cristo, por lo que Barraquicio fue arrojado a un estrecho calabazo, mientras que Jonás se le ordenó adorar a los dioses, pero ante su negativa fue azotado y arrojado a un estanque de agua helada. Posteriormente, Jonás fue atormentado con muchas torturas, para después ser prensado en un molino de madera hasta provocarle la muerte. Los jueces le aconsejaron a Barraquicio que salvara su propio cuerpo, pero el santo jamás renegó su fe. Fue entonces sujeto de nuevo a tormentos y finalmente se le dio muerte, vertiendo al especie a sufre ardientes en la boca.